Justo se llevó una familia al despertarse y darse cuenta de que varios intrusos habían entrado a su hogar. Los hechos ocurrieron poco después de las 3 de la madrugada de hoy en una casa ubicada en la cuadra 4300 de la calle Crested Butte Drive. Según autoridades, varios hombres forzaron su entrada a la residencia y forcejearon con el dueño. En el forcejeo, alguien abrió fuego hiriendo al residente en su pierna. Los malhechores escaparon y ahora la policía anda tras su pista. Si usted tiene información sobre este incidente, llame a la línea de alto al crimen.